No se que estoy haciendo Estoy subiendo el C-Flash con Alan ¿Qué onda? Wey se va a caer la puta cabana No se te cae el pendejo Mira pendejo No se que estoy haciendo Ya me estoy arrepintiendo Aaaa que pendejo Esto va para donde va? Para YouTube espero que no se caigan Su puta madre estoy de dios Me vas a acabar mi pucha cara Si no grabo bien es que me movio un chingo Su verde por atras Su puta madre Vean la bajada subida no mames Wey ahi vamos Su puta madre Su puta madre Vuelta a la cámara wey No mames 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 No mames